No me acuerdo que me enamoro Pero que dirán de mí, tengo un amor de pasión Por eso amigo es que yo, no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón, que me sepa acotear Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Como el amor, así mismo es Barceló Calidad todo el tiempo